La Mente de los Humanos Son dioses imposibles pero muy útiles para explicar misterios, para imaginar favores o para calmar miedos. Y cuando los pueblos se conocieron entre ellos, se maravillaron de los dioses ajenos y los tomaron prestados, los intercambiaron y la colección de dioses siguió creciendo sin ningún conflicto. Pero hubo un momento dramático cuando alguien dijo que no existía sino un solo dios, uno único y que ese único dios era el suyo y que los demás dioses eran falsos y despreciables. Entonces con la aparición de las religiones monoteístas apareció también por primera vez la violencia religiosa. Dos de los grupos monoteístas enfrentados fueron cristianos y musulmanes. En uno de los momentos más dramáticos de aquellas guerras conocidas como las cruzadas, se vio cuando el líder musulmán Saladino reconquistó Jerusalén. En aquel momento Saladino hubiera podido acabar con 4.000 cristianos acorralados, enfermos, sin agua ni alimentos. Sin embargo, en medio de la guerra feroz, su actitud fue generosa. Saladino, el líder musulmán, les ofreció barcos, agua y alimentos para que regresaran a Europa y de esa forma les perdonó la vida. La reconquista de Jerusalén por los musulmanes y aquel acto de perdón sucedió un día como hoy, 6 de octubre de 1187. Aquel acto grandioso, inédito, de tolerancia no se repitió en la historia y menos en las guerras, donde lo primero que muere es la bondad del ser humano. La reconquista de Jerusalén